Nos encontramos en Automotores Hildenmeister, vamos a ver qué novedades nos tiene para este mes y estamos con Claudio Ortiz, qué tal Edmundo Tuerca. Qué tal Nancy, gusto de estar contigo, efectivamente hoy estamos lanzando esta nueva promoción que es el Hyundai Outlet, qué cosa es el Hyundai Outlet, pues hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes un lote muy especial de autos con descuentos realmente increíbles, son 225 autos que tienen descuentos que van hasta el 20% de descuento, son autos que fábrica nos ha apoyado porque son autos de años modelos anteriores en algunos casos, años modelos 2018 por ejemplo, tú sabes que hoy en día ya estamos vendiendo autos 2019, inclusive algunos modelos 2020 y estos 225 autos fábrica nos dijo tienen que salir y nos han apoyado para poder ofrecer estos descuentos muy especiales y hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes estos autos en una página web que es hyundaioutlet.pe donde todos nuestros clientes podrán ver efectivamente la disponibilidad de todos estos autos y los descuentos que tienen y el precio final que estamos ofreciendo. Por supuesto los clientes pueden ir a cualquier tienda de Hyundai a nivel nacional para verlos y realmente muy contentos de lanzar esta promoción, que siempre estamos buscando nuevos beneficios para nuestros clientes. Son 225 unidades, normalmente en Hyundai vendemos alrededor de 1600, entre 1600 y 1800 unidades por mes, entonces estas 225 unidades se van a ir yo creo que en pocos días, entonces efectivamente bueno para las mamás y bueno para todos los clientes que puedan poder aprovechar estas ofertas. Claro, pues no solamente es este domingo, es el día de la madre pero de repente todavía no tienen completo, qué sé yo, vienen hasta el fin de mes y no pueden dar el regalito a mamá. Esa es la idea efectivamente, queremos que este beneficio sea, pueda ser aplicable a todos estos 225 unidades. También tenemos otros beneficios, con la ayuda de los bancos hemos podido lograr algunas condiciones de crédito muy favorables también para las mamás y para todos los clientes, por ejemplo para el auto sin inicial o también con un inicial que podría ser pagado con la gratificación de julio y diciembre. Ya estamos en mayo, faltan pocos meses para el mes de julio, que es la primera gratificación para todas las personas que trabajan en empresas, entonces yo creo que también es un buen beneficio para todos nuestros clientes. Esta promoción o estos que están haciendo, estas facilidades que están dando, este porcentaje del 20% es a nivel nacional? Sí, por supuesto, el descuento del 20% es hasta 20%, hay descuentos, es el descuento máximo, digamos, pero efectivamente nuestros clientes pueden ver estos autos y comprarlos en cualquier parte del Perú. Están disponibles para todos nuestros concesionarios a nivel nacional y realmente es un beneficio muy importante que estamos dando con estos descuentos especiales, que son descuentos, como digo, de fábrica. Qué bueno, qué bueno, ha sido un año complicado el año pasado, al empezar también, ¿no? Pero algunas marcas, así como ustedes, que tienen números azules. Sí, efectivamente, tras un año pasado que fue complicado para todo el mercado, no sabemos que el mercado cayó 10%, fue una caída importante para el mercado. Felizmente, hay buenas perspectivas para que el mercado finalmente creja este año y que todas las marcas podamos crecer. Esa es la idea, nosotros hemos comenzado muy bien, efectivamente, con un crecimiento importante, hemos mejorado notablemente nuestra participación de mercado respecto a los últimos meses del año pasado y estamos muy contentos por eso y aprovechamos agradecer a todos nuestros clientes que nos favorecen. Realmente estamos muy agradecidos como Hyundai que hay en Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!